¡Suscríbete al canal! Una mujer talentosa, poblana, que viene de una familia extraordinaria, que nos ha dado mucho a los poblanos y que tenemos que ser agradecidos con ellos. Hoy, bueno, en su calidad de escritora, viene a platicar conmigo sobre hábitos. Hay un libro ahí. Hábitos escondidos. Híjole, está. Hábitos biocromáticos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me pusieron aquí? A ver si me ponen la letra más grande. Sería muy padre. Biocromáticos. Biocromáticos. Y es, la voz que usted escucha es de María José Rodríguez. ¿Cómo te va, María José? Hola, Polo. Me da tanto gusto volver a verte en estas andadas. Aquí estamos felices, saludando a Polo. Y gracias por recibirme en esta ocasión, como tú dices, en mi faceta de escritora. Es que eres multifacética. Es que soy una artista completa. Ok. Soy una artista que crea moda, artes plásticas, escultura de gran formato. Y hoy en día, ¿recuerdas mis cuadros que hago de Animatú? Sí, claro. Que son cuadros personalizados, que es la interpretación de tu ser en arte. Animatú significa tu alma. Sí, claro. Escritura es parte de lo que me ha sanado mi espíritu, mi cuerpo, mi mente. Y que hoy en día yo me mantenga sana, firme con mis convicciones. Porque como son tiempos complejos y difíciles, hoy en día las mujeres necesitamos tener mucha fortaleza. Porque hay muchas maneras en las que socialmente, políticamente, religiosamente también nos atacan. Pero principalmente... Oye, pero eso siempre ha sido. Siempre ha existido. Siempre ha existido. Pero lo más lindo es que nosotras las mujeres no nos ataquemos a nosotras mismas. Esta teoría, esta vieja teoría de que la mejor enemiga de la mujer es la mujer, ¿tú la compartes? Pues fíjate que yo creo que la mejor enemiga de una mujer es uno mismo. ¿Por qué? Porque si yo no soy mi propia enemiga, yo me sano, yo me ayudo, leo, me preparo, comparto. ¿Crees? Crezco. Y además ayudo, porque cuando tú creces, siempre hay que ayudar. Porque el beneficio que tú haces para ti misma lo compartes y el ejemplo arrastra. Claro. Oye, pues qué gusto me da tenerte en el estudio de Factor Radio. Siempre aprendemos de ti. Ahora, platícame de este libro. ¿Desde cuándo empezaste? ¿Es tu primer libro? Es mi primer libro que saco al público. Ok. Y que está totalmente terminado. Prácticamente un poquito me agilé de redes, de muchas cosas para terminarlo. Porque el año pasado le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Si no me encierro y me termino a escribir esto, entre exposiciones, trabajo y otras cosas, no lo voy a terminar. Entonces me encerré, literal lo terminé. Y es un libro que habla sobre cómo tú puedes utilizar la luz y el color del exterior en tu vida cotidiana como mujer para tener experiencias sensoperceptivas. ¿Por qué experiencias sensoperceptivas? Una experiencia sensoperceptiva es como ahorita, Polo, que estamos disfrutando de esta plática. Y yo escucho mi voz y te miro a ti y miro atrás de ese cuadro y recibo muchas vibraciones y mucha comunicación no verbal por medio de lo que observo, siento, ¿sí? Escucho. Ahí ya es verbal. Entonces lo que yo hice es que como soy una experta del color de tantos años de marquesa en la obra pictórica, utilicé el color para formar un método que se llama biocromático. Bio de vida, cromático de color. Entonces a través de la luz que se descompone en los siete colores maravillosos del espectro, si tú aprendes un método mientras lavas los trastes, mientras hablas con tu hijo, mientras estás en una entrevista como nosotros aquí, mientras trabajas, Entonces, cada segundo de tu vida cotidiana se vuelve multiplicativamente sanador en tu desarrollo personal. Ok. Para las mujeres. Oye, pues está muy padre, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tú sientes? Porque bueno, entiendo que el primer experimento es en tu persona. Definitivamente. ¿Qué te ha ayudado a sanar este asunto? Este asunto me ayudó a sanar una parte primero en mi niña interior. Yo era una niña que creció con un padre y una madre extraordinarias y como buenos artistas no eran bipolares, eran un poquito octopolares. Porque crecer con un artista es muy difícil. Entonces, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta que tenemos huellas de abandono o huellas de heridas de diferente modo. Por supuesto. Entonces, en mi caso, la que yo me di cuenta es que cuando ya tenía, a pesar de empezar a tener éxito, en algunas cosas estaba mi lenguaje interior, mi diálogo interno, en lugar de estarme hablando bonito, a veces me estaba hablando yo feo. Ay, eres una tonta, no te salió esto, no te salió lo otro. Te flagelaba. Me flagelaba. Entonces, dijo, yo pensé, tengo que arreglar mi modo de hablarme a mí misma. ¿Con qué? A través del amor. Y yo junté que a través de hablarme con benevolencia, unido con los colores que yo observaba, podía ayudarme y aumentar mi manera de crecer. ¿Me hablo a mí mismo, pero observo un color o cómo? Sí. Por ejemplo, yo ahorita te estoy viendo a todo color. Claro. Y en este momento... Así estoy. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en mi método, yo te enseño unos pasos básicos, como en el momento en que estés estresado y no se dé cuenta la gente, tú te puedes desestresar. Entonces, vamos a suponer que en este dedo, en este caso, puede delatar miedo. Entonces, yo puedo acá sobarme un poquito el dedo para eliminar el miedo y cualquier objeto que localice, por ejemplo, en tu fondo, como está la bandera, alcanza a ver algo rojo. Y te estoy viendo aparentemente, pero alcanzo a ver eso rojo, parpadeo rápido y suavemente, sonrío y recibo toda la benevolencia energética, vibratoria, de comunicación no verbal que tiene el rojo, como el poder, el amor, la seguridad. Está muy interesante. ¿En dónde aprendiste eso? Yo lo fui... Dice mi papá que está en el cielo, mi querido Fernando Rodríguez Lago. Abrazo a donde quiera que esté. En el cielo donde esté esta pasote precioso, muralista Fernando Rodríguez Lago, que genios inspiran a genios. Entonces, ¿dónde lo aprendí? Pues, no solita, obviamente. Yo leí, investigué, me auto-experimenté, lo experimenté también a través de pintar mis cuadros de animatú con todas mis clientas que han confiado en mí y que yo les vea el aura y les ayude a desarrollar. Entonces, a través de hacer neuro-arte-terapia, pinto mis obras de arte, me enseño a mí misma y enseño a las personas y a las mujeres principalmente. Lo más bonito de todo esto... ¿Y por qué a los hombres, no? A los hombres porque todavía no he hecho una investigación particular y somos seres diferentes. Yo sí creo que somos diferentes. Entonces, en algún momento voy a hacer un método biocromático para hombres, masculino. Ok. Pues hay que esperarlo, ¿no? Claro que sí, estimado Polo. Incluyenos. Te voy a incluir, pero quise en este momento hablarle a las mujeres, ¿verdad? Porque si le hablas a todo mundo, no le hablas a nadie. ¿Qué les dices a las mujeres en tu mensaje del día de hoy? En mi mensaje del día de hoy les quiero decir a todas las mujeres que somos altamente intuitivas, que nuestra intuición está directamente conectada con el creador y que tú, al cerrar los ojos, puedes darte cuenta que eres un ser totalmente lleno de luz y puedes recuperar con absoluto amor tu intuición. Es decir, un conocimiento inmediato que traemos desde hace muchísimos años de creación. ¿Sabías, seguramente sí, Mari José Rodríguez, escritora, artista muy completa, ¿sabías que las grandes personalidades, esos que llamamos genios, se dejan llevar por lo que estás mencionando, le dan rienda suelta a la intuición? Sí, yo le doy mucha rienda suelta a la intuición, porque la intuición es un conocimiento inmediato que en lo personal yo creo que está divinamente conectado con el creador. Entonces, cuando tú pierdes tu intuición como mujer, es que puede ser que te hayas desconectado de tu creador y entonces la andas regando por acá, por allá. Sí, híjole, pues qué importante sería que no nos desconectáramos y que estuviéramos permanentemente vinculados con el de allá arriba, porque, híjole, yo a veces pienso, no soy fatalista, no soy adorador del caos, ¿no? Al contrario, soy una gente muy positiva que siempre le está apostando a lo mejor y si hay algo mejor, ¿qué mejor? Pero sí andamos mal, Mari José. ¿Sabes qué? Mira, los seres humanos somos tan extraordinarios y maravillosamente creativos que sí somos seres divinos. Si tú te das cuenta, si Dios ha sido tan benevolente de darnos chance de que te des cuenta que tú como ser humano también eres Dios, pero hay aguas. Dios para ti mismo, para crearte a ti mismo, porque cada persona es divina. Ya para Dios que yo me pueda poner a crear el mundo y hacer milagros. Como hay y ha habido, ¿no? Eso ya es otra cosa. Loquitos. Ajá, mucho loquito. Entonces, no, hay que tener mucha humildad para reconocerse en su parte divina que está tu alma metida en el eterno para absolutamente crearte con todo el amor, con toda la luz, todos los colores del espectro. Muy bien. Mari José, ya está tu libro en las librerías. ¿Ya lo podemos adquirir? Ya. Ahorita, si googleas hábitos biocromáticos, inmediatamente aparece. Lo puedes pedir físicamente en Amazon y te llega a tu casa el libro físico. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 18 dólares y según como esté el dólar cada día, estará el precio que vas a pagar en Amazon. ¿Estamos hablando de 200 pesos? De 350, 360. ¿Cuántas páginas? Es un libro color, no es un libro en blanco y negro, porque estamos hablando de aprender del color. Sí, claro. ¿Cuántas páginas? Es de 175 páginas. Bueno, pues ahí está. Mi querida Mari José Rodríguez, un gustazo, un honor recibirte en Factor Radio. Es tu casa, lo sabes, y pues que sigan los éxitos. Tienes mucho que dar todavía para nosotros. Tengo mucho que dar, mi querido Polo, porque un artista es un creador. Sí, claro. Y tú eres artista. Yo soy artista, 100% intuitiva y creadora. Muy bien, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga. Igualmente, mi querido Polo. Gracias, es María José Rodríguez, artista. María José Josefina en redes, me encuentran así. Así estás en redes. Arroba María José Josefina. María José Josefina está en redes. Arroba María Joséis. Larraba María José. Arroba María José. ¡Gracias!